de la serie de playoff entre Yaquis y Águilas de Mexicali, serie que por cierto está empatada a un juego por bando. Vamos a escuchar la información. Un cuadrangular de Dave Zappel de dos anotaciones que cayó en la octava entrada fue lo que marcaría la diferencia a favor de los Águilas de Mexicali quienes terminaron imponiéndose con marcador de 3 a 1 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón y de esta forma emparejar la serie a un juego por bando. La derrota se la llevó Matías Carrillo Jr. que dejó corredor de herencia. Luego entraría José Piña quien admitió el cuadrangular de Zappel y de esta manera pues los Águilas tomarían una ventaja definitiva. De hecho en la primera entrada Mexicali tomó la delantera con cuadrangular solitario de Chris Robertson y Brad Nelson en la sexta con imparable mandando a Wimber y el plato empataría el marcador. Pues ahí están las cosas. La serie se empata aún en el juego y en Ciudad Obregón pues van los Yaquis a tratar de aprovechar su condición de local para salir avantes en esta serie de primera ronda de playoff frente a los Águilas de Mexicali. Pues ahí está la situación. Se reanudará la serie allá en Ciudad Obregón y en el Tomás Solos de Gaitán el próximo domingo y pues los invitamos por supuesto a que asistan a la casa de la tribu a apoyar a los Yaquis. Siga la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales en el Facebook Yaquis de Obregón www.yakis.com.mx